Hola a todos, bienvenidos a canal Dane, en esta ocasión te traigo esta noticia de que son una especie con Windows Copilot Plus, que características tienen y cual es su fecha de lanzamiento pero antes de seguir con el video, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a CaseBank donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Professional o Windows 10 Professional por $9.66 para obtener lo que es Windows 11 Professional por $14.99 nos vamos a Build y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse, ya luego se van a añadir al carrito luego se van a View Card y aquí nos muestra en la cesta $29.99, entonces para que nos aplique el código de descuento le damos a aplicar descuento y ponemos aquí EL50, le damos a aplicar descuento y nos pone $14.99 dólares, entonces le damos en tramitar pedido aquí luego en método de pago ustedes llenan su información y dependiendo con quién quieren pagar, si con alguna tarjeta de crédito o débito o con Paypal ya una vez que ustedes llenen su información le dan en Place Order y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia en dado caso que tengan problema con su licencia Case Fan tiene soporte las 24 horas del día 27 días de la semana con Case Fan pueden obtener una licencia original legal y barata seguimos con el video la próxima gran novedad para Windows no es Windows 12 sino Copilot Plus PC también conocido como PC Copilot Plus estos PC se envían en una unidad de procesamiento neuronal con 40 top billones de operaciones por segundo por ejemplo, tiene una CPU para el procesamiento general de tareas y una GPU para gráficos los PC Copilot Plus también tienen un chip NPU para procesar las funciones de inteligencia artificial localmente los PC con Copilot Plus son equipos basados en NPU creados en colaboración con Microsoft para ofrecer procesamiento de inteligencia artificial local las características de las PC con Copilot Plus incluyen soporte nativo para Windows 11 Recall de inteligencia artificial escalado de inteligencia artificial efectos de estudio, subtítulos en vivo generación de imágenes de inteligencia artificial en el dispositivo y más la fecha tentativa de lanzamiento es el 18 de junio puede utilizar funciones de inteligencia artificial como ChatGPT, Copilot o Gemini en todos los dispositivos con internet pero estos servicios procesan todo en la nube por ejemplo, cuando utilizas Copilot Web o ChatGPT estos datos se envían a Microsoft y OpenAI respectivamente en los PC con Copilot Plus el procesamiento se realiza localmente mediante NPU sus datos no se envían a los servidores de Microsoft esto significa que la CPU y la GPU no se utilizarán para procesar la inteligencia artificial lo que genera espacio libre los PC con Copilot Plus también ofrecen funciones exclusivas de inteligencia artificial en aplicaciones nativas como Pine y Photos una función de recuperación para ayudarte a recordar tus acciones pasadas Windows Studio Effect para mejorar la cámara web, Copilot y mucho más los requisitos de Copilot Plus PC son los siguientes las PC Copilot Plus vienen con un mínimo de 256 GB de almacenamiento 16 GB de RAM y una unidad de procesamiento neuronal de 40 TOPS este requisito de hardware también se aplica a Windows 11 Recall una de las características insignias de las PC con inteligencia artificial sin embargo no todos los procesadores con una NPU califican como una PC con Copilot Plus Intel y AMD tienen una línea existente de PC con inteligencia artificial que no califican como una PC de Copilot Plus los gerentes de Microsoft han declarado claramente que las PC con Copilot Plus deben tener una NPU que puedan realizar más de 40 billones de operaciones por segundo te has preguntado ¿es algo que se ofrece en las PC, Intel y AMD? pues no, pero los chips Snapdragon X Elite y X Plus ofrecen hasta 45 NPU top como resultado las funciones de Copilot Plus se limitan actualmente a los chips Snapdragon X pero no son exclusivas Microsoft comentó que Intel, AMD y otros fabricantes de chips pueden unirse a la categoría si cumplen con los requisitos mínimos las propias Surface Pro y Surface Laptop de Microsoft han abandonado los procesadores Intel por el Snapdragon X Plus y Elite también vale la pena señalar que las PC Copilot Plus no son para todos Microsoft no está enfocado en los jugadores o en los juegos de azar los PC Copilot Plus cuentan con una GPU integrada en lugar de una GPU discreta de Nvidia o AMD por lo tanto tienen un rendimiento limitado cuando se trata de juegos las características exclusivas de PC con Windows 11 en Copilot Plus son las siguientes los PC Copilot Plus también son únicos debido a sus características exclusivas de Inteligencia Artificial como es Rical y Windows Studio la lista de las nuevas características son las siguientes Rical en Windows 11 Rical es una función basada en Inteligencia Artificial que hace que se pueda buscar todas las acciones basadas en su PC para lograr esto Rical creará instantáneas y grabará su pantalla de momento en el que la encienda después de esto puede solicitarlo para encontrar información mediante simples indicaciones de texto Rical examinará las instantáneas y proporcionará la respuesta más precisa puede encontrar un archivo en una pila de descargas hacer referencia a una conversación con una persona y más si necesitas ayuda para recortar el término de búsqueda desplázate por la línea de tiempo de Rical para encontrar la información olvidada Microsoft confirmó que todo el procesamiento y almacenamiento de instantáneas se realiza en la PC por lo tanto sus datos permanecen con usted y no se utilizarán en secreto para entrenar modelos de Inteligencia Artificial Microsoft también ha publicado una descripción detallada de la seguridad de la privacidad de Windows Rical la recuperación está habilitada de forma predeterminada en los equipos de Copilot Plus después de activar la función pero puede optar por no participar mientras configura un nuevo equipo con Copilot Plus como te muestro en la captura de pantalla la aplicación configuración incluye una nueva sección recuperación de instantáneas para administrar la función de recuperación puedes controlar fácilmente los datos incluidos en las instantáneas es fácil excluir aplicaciones o sitios web es posible pausar o deshabilitar completamente Rical y eliminar las instantáneas capturadas puedes definir el tamaño máximo de las instantáneas para la recuperación todas las instantáneas están protegidas mediante el cifrado de dispositivos las instantáneas se almacenan en las unidades de disco y nunca se cargan en la nube Microsoft no puede verlos otros usuarios de su PC Copilot Plus no pueden acceder a la línea de tiempo ni en las instantáneas de la retirada los equipos Copilot Plus vienen con un chip de seguridad Microsoft Pluton y seguridad de inicio de sesión mejorado de Windows Hello por lo tanto puedes iniciar sesión con su huella, dactilar, escaneo facial o un pin en lugar de una contraseña efectos de Windows Studio la segunda novedad de las PC con Copilot Plus es la mejorada de Windows Studio Effect con Windows Studio Effect puedes ordenar la salida de video eliminando las distracciones en segundo plano la función elimina el ruido de fondo y también aplica efectos artísticos en los PC con Copilot Plus puede iniciar Studio Effect haciendo clic en el botón de la bandeja del sistema super resolución automática Microsoft también ha agregado una nueva función de super resolución automática impulsada por NPU a las PC con Copilot Plus el auto super resolución es una función de instalado de inteligencia artificial que mejora la apariencia general y el rendimiento de los juegos en Windows 11 utiliza el poder de las NPU para darle a su PC un impulso muy necesario en juegos exigentes como te muestro en la captura de pantalla puedes dirigirte a la configuración de gráficos y configurar escalado para aplicaciones seleccionadas incluida la cámara pero la función está diseñada oficialmente solo para juegos subtítulos en vivo Windows 11 ya tiene subtítulos en vivo pero la experiencia es mucho mejor en las PC con Copilot Plus puedes traducir audios en vivo, archivos de audio almacenados localmente al inglés sin conexión a internet y admite 40 idiomas tal y como se te muestra en la captura anterior Microsoft ha prometido que no cargará los datos en la nube cambiar el estilo de las imágenes en Microsoft Photos la función cambiar estilo de imágenes en la aplicación Photos puede convertir una imagen existente en una obra de arte de obra maestra sin usar los GPT de Copilot Web es fácil guiar al programa en el ajuste de la imagen después de definir un estilo los estilos definidos también están disponibles puedes trabajar en el fondo o en el primer plano de la imagen si crees que la inteligencia artificial está causando un exceso puedes obtener sus niveles de creatividad este procesamiento se realiza de forma nativa en el PC mucho más rápido que generar una imagen desde la web Co-Creator en Paint el Co-Creator utiliza las indicaciones de texto e identifica la entrada del lápiz digital para crear una imagen utiliza 5 modelos SLM que se ejecutan localmente en el dispositivo para producir una imagen significativa a partir de un mensaje de texto y algunos garabatos vagos también puedes ajustar los niveles de creatividad aquí o elegir un estilo para la imagen Copilot mejorado puedes utilizar la aplicación Copilot junto con otras aplicaciones y juegos abiertos la aplicación ha sido rediseñada y se aparece al sitio web de ChatGPT después de compartir la pantalla puede funcionar como su compañero para guiarlo a través de los problemas encontrará sugerencias de Copilot en la aplicación Configuración y otras aplicaciones del sistema GPT 4.0 ya está disponible y mejora los resultados y recomendaciones de Copilot además de esta aplicación y características nativas Microsoft se ha asociado con muchas marcas de aplicaciones populares para integrar y aprovechar su potencia de NPU estos incluyen Adobe, Capcom y más tras de preguntar cuál es la diferencia entre una PC con Windows y una PC con Copilot Plus los PC con Copilot Plus tienen como objetivo usar NPU para ofrecer el mejor rendimiento y experiencia impulsadas por inteligencia artificial localmente en Windows 11 tienen requisitos de hardware predefinidos y la mayoría de las funciones de Copilot Plus para PC mencionadas anteriormente seguirán siendo exclusivas de ellos un PC estándar con Windows 11 al menos hasta ahora no tienen la potencia bruta para admitir estas funciones de inteligencia artificial anunciadas por Microsoft podría cambiar cuando Intel y AMD lancen nuevos chips con una NPU con 40 TOPS o más de potencia y pues bueno con esto termino esta noticia dime qué te parece las nuevas novedades de Microsoft sobre lo que son las PC con Copilot Plus y pues bueno con esto termino este video espero te haya gustado no olvides suscribirte, dale like, comenta, dale click en la campanita para que recibas tus notificaciones nos vemos hasta la próxima bye